Llegó la corona número 17 para el equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Temporada 2023-2024, el equipo de la capital de Sonora consigue el triunfo y son los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, haciendo lo que quisieron en el playoff. Eliminaron al equipo de los Mayos de Navajoa, barrieron a los Águilas de Mexicali en cuatro juegos en semifinales, ya los venados de Mazatlán en la gran final en cuatro partidos consiguieron el triunfo y se coronaron campeones en el Estadio Teodoro Mariscal. Gran mérito para Juan Gabriel Castro, el manager de esta novena. Gran mérito para los jugadores, con una mezcla de experiencia y peloteros jóvenes, se llevan el campeonato. Además, con refuerzos extranjeros que vinieron a aderezar un roster tan poderoso del conjunto de Hermosillo, al igual que sus lanzadores. La afición nunca dejó de apoyar. Hicieron el viaje hasta Mazatlán, Sinaloa y apoyaron en el juego tres y juego cuatro al equipo de Hermosillo. ¡Felicidades, Naranjeros! Los nuevos campeones de la Liga Mexicana del Pacífico representarán a México y a la Mets Pack en la Serie del Caribe en Miami. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Deportivo. Los naranjeros de Hermosillo, 17 coronas en la Liga Mexicana del Pacífico. Y no solamente eso, la racha de victorias en este playoff y en la Serie Final que consiguieron. Barrieron en semifinales y barrieron en la final. Netillo, Carlos, buenas noches. Y representarán a México en la Serie del Caribe. Netillo, ¿cómo estás? Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, Ernesto. Buenas noches también para Carlos Rendón. Pues la pregunta es para ustedes, ¿no? El bello puerto de Mazatlán, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo pasó el día después de esta derrota? El equipo de los Venados de Mazatlán no pudo ni meter las manos en esta Serie Final. Pues lamentable que no hubo resistencia, ¿no? Porque a pesar de que en el juego tres me parece que pudo haber hecho algo distinto el equipo de Venados, pues en cuatro se fueron y Naranjeros es campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Buenas noches. El juego dos y el juego tres, ¿no, Carlos? Era la oportunidad para Mazatlán. Sí, efectivamente. Les estuvimos llevando la crónica y nos dimos cuenta de todas las variantes, tanto de Naranjeros como de Venados. Netillo, el equipo sonorense, Naranjeros de Hermosillo, se convierte en el equipo más campeón de todo México. ¿Por qué lo digo? El ganador, sí. Porque estaba a la par con Diablo Rojo del México con 16 títulos y ahora se convierte en el equipo con más títulos en el béisbol mexicano, tanto del verano como del Pacífico. Manny Barreda que sigue consiguiendo títulos de manera increíble. Juan Gabriel Castro que le hace justicia al béisbol. El tercera base, Agustín Murillo, Ernesto, yo creo que esta final y esta victoria para Naranjeros dejó muchos récords personales y muchas alegrías para los peloteros. Tremendo staff de Pichol que tiene Hermosillo, ¿no? Silenciaron por completo el bateo del equipo de Mazatlán. Mazatlán cuando llegó a colocar hombres en las colchonetas, el staff de Pichol, tanto abridores como relevos, no dejaban que anotaban, ¿no? Bien fajados. Ayer, Carlos, Zach Maxson, tremendo netillo. Venía con Pichol rompientes de 70 millas por hora y con una recta de 88 millas. Y con eso le bastó para dominar al equipo de los venados de Mazatlán. O si te vienes con un rompiente de 70 y después con una recta de 88, la veías a 120. Entonces, tremendo la rotación, tremenda el bullpen y el Mayimú. Luis Márquez, tremendo, ¿no? En la novena entrada estaba intratable, ¿no? Y sobre todo que... Yo juego de actividad a los cuatro juegos. Exacto. Y me parece que fue un equipo netillo. Yo creo que no hay nada que reprocharle. El único equipo que demostró resistencia frente a estos naranjeros fueron los mayos de Navojoa que le lograron sacar un partido, dos partidos, no recuerdo. Dos juegos, uno nada más. Pero fue de esa única manera porque Mexicali tampoco hizo nada y venados de Mazatlán no hizo nada. Y las estadísticas son frías, netillo. ¿Por qué lo digo? En 36 episodios, Mazatlán hizo cinco carreras. Recibió dos blanqueadas. Esto es reforzando lo que dice Ernesto referente al staff de Picheo. No tenías Elían Leiva, que era uno de tus abridores. Juan Pablo Ramas. No tenías a Juan Pablo Ramas, el chico Che, que era otro de tus abridores. Pero tu line-up te respondía del uno al nueve, netillo. Un Isaac Paredes que estuvo dormido la mayor parte de la serie final el día de ayer con hombre en segunda y en tercera. Cuando lo ocupabas. Entonces, ahí está, ahí está. Mira, que curiosamente, Ernesto Carlos, el tema de venados de Mazatlán, pues hay que destacarlo, porque el staff de Picheo, del equipo de los venados de Mazatlán, pues también fue, hay que destacar, pero los dos refuerzos, los dos refuerzos, tanto el Summer de Spine como el mismo Luis Miranda, que yo lo digo con mucho respeto. Yo ayer decía que Naranjero se iba a coronar ayer porque iban a mandar a Luis Miranda a la loma de los disparos porque estaba programado y decía, pues no le ha ido nada bien en playoff, no le fue nada bien contra Culiacán con los cañeros. Y mira que me sorprendió y me cayó la boca porque me parece que hizo una buena salida. Sin embargo, le hacen las únicas dos carreras que abren la puerta para que el equipo de los naranjeros, pues pudiera hacer el daño y quedarse con ese título. Pero me parece que tanto de Spine como Miranda fueron los dos abridores que mejor se comportaron de la rotación abridora de los venados de Mazatlán. Sin embargo, no sirvió absolutamente nada. Ese duelo de Picheo ante Manny Barrea en el juego número dos, pues fue impresionante. Sí, yo creo que, Netillo, a ver, aparte de Odrisamer y también lo que viene haciendo el trabajo de Luis Miranda, me parece, Ernesto, que hay que remarcar a unos venados de Mazatlán que con un Tobalín, que con un Elkin Alcalá, que con un Nico Vázquez y con todos los nombres que ya hemos mencionado a lo largo de las semanas, demostraron que con un equipo de avanzada edad, así lo voy a remarcar, se pudo hacer algo muy interesante. Venado no partía como favorito ante Charros, Venado no partía como favorito ante Tomateros y Venado no partía como favorito ante Los Naranjeros. Habrá que empezar a moverle, claro que sí, del sexto al noveno, Ernesto no te batió ningún imparable en la serie, eran muy pocos los imparables. Es cierto, le movió, entró Ricardo Valenzuela, el día de ayer se fue de 3-2. Es cierto, entró Carlos Arellano, Netillo, y te hizo buenas jugadas, pero se tardó Luis Carlos Rivera, y me parece que son de los errores, son de los errores que se cometen en la primera temporada como manager, Ernesto. Sí, aguantó mucho a muchos bateadores que no bateaban. Vamos a ir a la pausa, aprovechamos, ahorita te quiero escuchar, Netillo, terminar el comentario mío también referente a lo que ocurre, lo que pasó con el representante de México para la serie del Caribe Naranjeros y lo de Venados de Mazatlán. Gracias por ver el video.